Tony Clápez, 30 años de radio. Y ahora veo una pregunta que meuda... ¿Qué es la radio? ¿Qué es la radio? ¿Vols? No, men, no, es de fármulos. ¿Quién dice hola? Y se lo digo yo. Hola, son la contra. No está mal. ¿Qué tienes tú que no tengan otros? Soy huérfano, no tengo familia aquí en Cataluña, porque en este país todos son familias, todos son sectas, es como una especie de secta mafiosa. Yo no soy de ninguna familia, ni ninguna secta. Entonces, si no tienes nada... Soy como un francotirador, voy a mi aire. Hasta que un día me liquiden. ¿Qué radio verán nuestros hijos? No sé si verán radio, no sé si escucharán radio. Quizá no haremos radio, sino quizá lo que escucharán es a un personaje creado por la inteligencia artificial. Y los que escucharán la radio serán cosas también creadas por la inteligencia artificial. Es decir, el ser humano desaparece. Después de haber superado un linfoma, ¿cómo se ve la vida? Como en el cáncer nunca sabes cuándo hay segundas o terceras partes, hay que vivir al día, al momento, al instante. Y cada día es sacarle el máximo provecho.